la televisión, los libros e incluso el cine con uno de sus mayores protagonistas. Yo soy Julio César Guzmán, editor del Tiempo, y me complace muchísimo saludar a nuestro invitado, Fabio Rubiano. Bienvenido, Fabio. Muchas gracias, muy emocionado acá en este espacio, en la compañía, con público. ¿Conocía la sala? No, no había venido, estoy profundamente emocionado. Con la nostalgia por lo pasado, pero muy alegre por esto. La nostalgia se puede quedar guardadita. Y abracemos este nuevo proyecto que es fantástico. Complacido, me imagino, además, Fabio, de poder reabrir nuevamente el Teatro Petra. Ah, sí, abrimos en dos tiempos, en octubre del año pasado, fuimos el primer teatro que abrió. Desde que cerramos nos estuvimos preparando, nos inventamos unos protocolos antes de que anunciaran los protocolos y nos funcionaron. Entonces, por eso apenas dijeron pueden abrir, abrimos y estuvimos ahí hasta diciembre. Y este año nos demoramos un ratico porque estábamos organizando una obra que ya estrenamos y abrimos a principios de mayo. Y va muy bien, se está llenando con lo que nos dejan. Que es noto del aforo. Noto del aforo, sí, son 40 personas. Supuestamente, ya nos hicieron la medición de aire los expertos y expertas de la Universidad Nacional. El aire de nosotros es óptimo porque viene de las montañas, tenemos dos puertas de acceso, por donde entra el aire, dos puertas de salida del aire. Entonces, corre mucho. Entonces, nuestros niveles de CO2 son muy bajitos y nuestro aforo puede aumentar, pero todavía no está la carta oficial. No está el decreto que nos digan, ustedes pueden meter 70 personas, 80 personas. Pero extraoficialmente se podría, pero no, nada extraoficial es oficial. Bueno, pues vamos ahora a hacer un viaje en el tiempo para retroceder hasta la infancia de nuestro invitado Fabio Rubiano para ver una de las primeras películas que vio en su vida. El niño y el toro es una película de 1956, dirigida por Irving Raper, con guión de Dalton Trumbo, que fue ese famoso guionista que persiguió el macartismo, con Michael Ray, que es el niño, Rodolfo Hoyos, Elsa Cárdenas y Gitano, que era el nombre del toro. ¿Por qué arrancamos con esta película del cine, yo, Fabio? Bueno, porque fue de las primeras que recuerdo que me haya emocionado. Pero entonces fue del 56, entonces llegaban muy tarde las películas de acá, porque yo nací en el 63, la debí ver por ahí en el 70. O sea, que la vi con 14 o 15 años de retraso. Porque de verdad uno veía la relación que se establecía con los animales y todavía uno, mis papás, pues fueron campesinos hasta los años 40 que se vinieron a Bogotá. Y a pesar de ser citadino, sí tenía como toda esa referencia con lo rural y la relación con los animales y la relación que mantiene ese niño con ese animal es impresionante. Es impresionante. Ahora que hice el recuento de las películas, cuando usted me las pidió, entonces descubrí que era antitaurino, que desde chiquito era antitaurino y que era animalista. Entonces no me ha dado cuenta. A pesar de que esta película es sobre un toro que participa de la ceremonia de los toros. Claro, pero no lo matan. Ay, conté el final. Omitan esa parte, ese pequeño detalle. Spoiler alert. Sí. Entonces, ¿quién iba a querer que la relación tan fraternal que existía entre ese niño y ese animal terminara con la muerte de uno de los dos? No, 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 no. Ya uno después se aguanta el rey león. Pero que muere el protagonista al principio de la película o Game of Thrones, pero en esta no, hubiera sido muy doloroso. Y también me emocionaba ver las imágenes audiovisuales en color. Era como ver eso tan grande en color. Recuerdo, no con esta película, aunque ahora el color me lo recordó, que también yo había visto una película de Rafael, el cantante español, que aún vive. Verlo como muy rosado. Verlo como muy rosado, como con las pieles muy, muy rosadas, como con ese blur, con ese filtro que no sé si existía ya. Y era como, ¡guau! Y verlo tan grande era, era de verdad impresionante. La pantalla gigante que llamaba. Yo imagino que esta película la vio con la familia. ¿Cómo estaba compuesta la familia, Fabio? Sí, papá, mamá y cinco hermanos. Nosotros fuimos ocho, pero cuando yo nací ya se han muerto dos. Entonces, ya después era papá, mamá, tres hombres, dos mujeres. Una de las cuales lo acompaña en el teatro, además. Claro, Marielita es la... Me acompaña en el teatro desde el principio. Uno puede decir que es la primera persona que creyó en que podía hacer algo con el teatro. Mariela y Marcela Valencia, pues que fue mi... De quien vamos a hablar más adelante. Digamos, como son las dos personas que dicen, este man puede hacer algo. Y se juntan al equipo y seguimos siendo equipo. Todavía. Sí. Maravilloso. Bueno, pues para prolongar un poco la infancia de Fabio, vamos con la siguiente película. Viruta y Capulina en Acapulco es como se le conoce, pero realmente el título era Buenos Días, Acapulco. Es una película de 1964 dirigida por Agustín Delgado con Viruta, cuyo nombre real era Marco Antonio Campos, y con Capulina, cuyo nombre real era Gaspar Enayne, no sé cómo se diga, y hasta más o menos un minuto después aparece Ramón Valdés, cuando todavía no era Don Ramón, cuando era apenas un actor relativamente desconocido. ¿Por qué escogió esta película? ¿Cuándo la vio y en qué circunstancias? Yo creo que por ahí debió ser a los nueve años, ocho años, en el Teatro México. Claro. Teatro México, me acuerdo mucho que Diagonal al Teatro México quedaba otro teatro, que era donde presentaban dos películas por una. y me han llevado mis hermanas, mis hermanas, a mí no me llevan a cine mis papás, después ya yo los llevé. Me llevaron mis hermanas y me dijeron vaya haga cola, y yo hice cola en el sitio equivocado, y me decían allá no, allá no, allá no. Entonces hicimos teatro y entramos al teatro, al cine, y es de las películas que yo recuerdo estar muy triste cuando se estaba acabando. ¿Por qué? Porque yo no quería que se acabara, era como no puede ser, pero era una tristeza real, era más o menos una tristeza ya como cercana al llanto, se acabó esto, se acabó como el día de domingo, la fiesta, la alegría, todo va a volver a la normalidad, era muy triste, y además uno se reía toda la película, posiblemente ahora no se ría, y además a mí me caía mucho mejor Viruta que Capulina. ¿Ah, sí? Sí, sí, no sé. ¿Era más popular Capulina por la serie de televisión? Sí, era más popular, pero a mí Viruta me, debe ser por los flacos, la raza. Entonces esa sensación de que se iba a acabar y los créditos, y uno no se quiere mover, uno no se quiere mover de ahí. Sí, en esa época me acuerdo que también uno veía que la gente comía maíz, uno no, uno no. ¿No estaba incluido dentro del pueblo? No, no estaba incluido ni el maíz, ni la gaseosa, ni nada, no, eso no sucedía, no había tanto presupuesto. Pero el cine era suficiente, y a uno lo tenía claro de que no, que si iba a cine era a ver, y ya con eso se ha hipnotizado. El Teatro México quedaba aquí en el centro, al lado del Cinema Azteca, al frente del Odeón, pero la infancia y la adolescencia de Fabio no transcurrieron en el centro, sino en otra parte. ¿En dónde transcurrieron? Vario Restrepo. Claro, Calzado del Restrepo. No me falte al Restrepo, sí señor. Sí, era de Calzados, todo el mundo hablaba, yo me acuerdo que era el barrio más comercial del sur, siempre decían, el barrio más comercial del sur, donde venden la mejor ensalada de frutas, que era la plaza del Restrepo donde vendían la ensalada de frutas. Y los domingos había, uno iba a comer lechona, o sea, uno iba a comer lechona es un decir, yo acompañaba a mis hermanos que comieran lechona y le dejaban a uno un pedacito al final, dejaban un poquito, un poquito, entonces uno, por ese pedacito uno se pegaba la acompañada, uno acompañaba ahí detrás de la plaza, era la comida de lechona, ya no consumo eso. Ya no es políticamente correcto, pero en un momento determinado tuvo que mudarse del Restrepo. Cuando yo tenía 11 años, mis papás compraron una casa en Chapinero, en la 66 con 15, en Chapinero Bajo. Y para mí fue muy doloroso porque todo mi círculo era del sur, yo tenía claro que ya iba a entrar a la adolescencia, que ya iba a empezar a tener otro tipo de relaciones humanas y que en Chapinero no me iba a ir bien, porque Chapinero era agomelo, no sé si era agomelo en esa época, sino picado. Chapinero era un barrio de picados, yo estudiaba en el sur, en el Musú, en el Musú, entonces todo mi combo era Floralia, Santa Rita, Delicias, La Alquería. ¿No llegó el Galán? Alquería, La Fragua, no, Galán todavía es agomelo, claro, Galán es agomelo, es la tercera, toda la tercera, esas son casas muy buenas y Santa Isabel, eso era gente de mucha plata. Entonces, sí, no, todo eso era mi combo, todo eso era mi combo y ahí Restrepo, Parque Olalla, Hexagonal de Olalla. Quiroga, Quiroga pasando. Quiroga, Quiroga, Bastión Millos, Bastión Azul. Entonces ya, irse a Chapinero era la absoluta soledad, ¿de acuerdo o no? Depresión real y yo les rogaba a mis papás, yo les decía, ¿por qué no miran Kennedy? Kennedy es chévere, ahí hay canchas de básquet y todo. Entonces, cállese mis hermanos mayores, soy el menor de ocho hermanos. Mis hermanos mayores, cállese, como bruto, deje de decir eso. No, bueno, y finalmente nos fuimos a Chapinero y pudieron hacer esa compra porque era una casa caída. Era una casa caída y la fueron como levantando. Remodelando. La fueron remodelando, que nunca se terminó de remodelar. Sí, entonces ahí crecí otra parte de mi adolescencia. No tuve amigos en Chapinero, no tuve en esa zona nada. Siempre venía desde el Musú del colegio, almorzaba y muchas veces me devolvía otra vez a Musú, a Santa Rita, a Floralia sobre todo, que era donde estaba el parche. Y Floralia, mis amigos, quedaban en la cuadra más al fondo, que lindaba con Alquería de la Fragua, que era un barrio que ahorita estaba muy bien, pero en esa época no estaba bien. Le decían Puerto Bollo. No quiero preguntar por qué. Entonces, claro, era muy poderoso. Era fuerte. Bueno, pues saltémonos entonces a la etapa de Chapinero Picado para introducir una época más adulta con la siguiente película. Esta maravilla. La historia del cine mudo se llama Metropolis, es de 1927, es mudo evidentemente, dirigida por Fritz Lang, uno de los grandes maestros de la historia del cine, con Brigitte Helm, Alfred Abel Gustav Fröhlich, pero sobre todo con la dirección maravillosa del expresionismo alemán. ¿En dónde y cuándo vio esta película? Yo creo que la vi en la Cinemateca. En la Antigua Cinemateca. En la Antigua Cinemateca. Pero sí, o sea, cualquiera que vea eso encuentra las referencias de los siguientes cien años del cine. Encuentra referencias de tiempos modernos de Chaplin, encuentra referencias de The Wall, encuentra referencias de cuanta cosa hay. 1927, díganme si no estaba adelantada a su época, o sea, lo que está mostrando en términos narrativos, en las relaciones sociales que establecía, en el concepto actoral, bueno, eso sí lo manejaban todos. Hay desnudos, hay una forma de las relaciones amorosas completamente distintas. Es muy, muy avanzado y es impecable, es impecable. ¿Y Fabio vio la versión original o la remasterizada? No sé, yo me imagino que alcancé a ver la original, porque la remasterizada fue que en los noventas debió ser. Sí, también es como en los noventas, ¿no? Por eso sí, yo lo de vivir, yo de vivir eso antes, mucho antes, claro. Ahora que habla Fabio del tema actoral, ingresemos un poco al mundo del teatro. ¿En qué momento llega el teatro a la vida de Fabio Rubiano? Yo creo que siempre, no fui niño actor, ni era de los duros en el colegio, pero siempre era una fascinación. Sí recuerdo que la primera obra de teatro que yo vi en el colegio se llamaba Toma tu lanza sin tana, era de actores de Colombia, era como una mezcla de otros grupos. Pero la que me reventó la cabeza, después de hacer a la diestra de Dios Padre, obviamente en el colegio, y una obra de Carlos Duplatt, que se llamaba Un Hombre Llamado Campus, ya sea el narrador. Pero cuando vi Golpe de Suerte del Teatro de la Candelaria, yo ya dije, no, quedé como fascinado todavía sin tomar la decisión absoluta. Yo vi eso, la forma en que creaban espacios con linternas, la música en vivo, el combate escénico, que uno sabía que nos estaban golpeando de verdad, pero daba esa sensación. Sí, como toda la teatralidad y todo el elemento ficcional con el cual uno establece un vínculo y un lenguaje. Para mí eso era maravilloso, para mí fue maravilloso. Para La Candelaria no es una de sus obras cumbre, digamos, Golpe de Suerte no es una de sus obras cumbre. Aunque sí estaba adelantada a su época porque hacía una reflexión sobre el narcotráfico y el fenómeno del narcotráfico que iba a suceder en el futuro. Y yo la vi en 1979, cuando estaba en bachillerato, estaba terminando mi bachillerato. Me la regaló un compañero, las boletas me las regaló un compañero que se llama Jorge Melgarejo, que fue campeón de judo. Qué buena memoria. Es que después yo estudié judo un tiempo, entonces por él. Ahí, bueno, yo hago ya, estudio muchas carreras y cuando estaba, empecé muchas carreras, cuando estaba estudiando la cuarta carrera que era economía, estudiaba en la noche en la Universidad de La Salle. Bajaba por la Jiménez y vi que decía inscripciones abiertas en la escuela de teatro, en la escuela distrital de teatro que queda en los sótanos. Y bajé y pedí el formulario. ¿Por impulso, por instinto? Claro. Sí, me acuerdo que, ya les he contado, que yo bajé y había un señor con una melena grandísima y como con una túnica, con vestidos muy anchos. Y un poco estudiantes le decían maestro. Y yo dije, aquí es, aquí es, aquí es. Yo salí muy joven desde bachillerato, entonces ahí había alcanzado a ser, a estar en mi cuarto inicio de carrera y tenía 21 años. Entonces, había, ya debería estarme graduando de alguna carrera, pero tenía 20 y iba a cumplir 21 años. Ahí presenté el examen y después de que yo había sacado como notas, ahí, regulares, 3, 5, de pronto un 4, en todas las otras cosas que había hecho. Aquí en teatro, en el primer semestre, saqué 5 en todo, entonces dije, no, así no me gusta y me tengo que quedar acá. Porque, porque, soy, sí, sí, de verdad, esto, esto me apasiona y me, y me produce, y no siento que, que esté invirtiendo mal mi tiempo. Bueno, ya sigue todo como. Pues el resultado es que ahora tenemos un teatro Petra, del cual vamos a hablar a continuación. Porque la siguiente película le fue recomendada a Fabio en una época en la cual se definió su destino. Las imágenes que parecen sacadas de un noticiero de Colombia de estos días realmente corresponden a The Wall. La película de 1982, dirigida por el maestro Alan Parker, con Bob Geldof, que es el rockero que ven ustedes ahí, que se le va a caer el cigarrillo. Christine Hargraves, pero sobre todo con el protagonismo de la música de Pink Floyd. ¿Quién le recomendó a Fabio esta película? El maestro Epifanio Arevalo. Cuando nosotros entramos a la escuela, digamos, estaba la Escuela Distrital de Teatro y estaba la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENAT. Digamos, la de mayor reputación era la ENAT, la distrital no tenía tanta reputación. Pero tuvimos la suerte con Marcela de encontrar buenísimos maestros. Unos maestros súper preparados y sobre todo dedicados y amantes de su oficio. Uno de esos era Epifanio Arevalo, que era muy bravo. Que era muy bravo como director. Como el profesor de la película. ¿Ah? Como el profesor de la película. No, 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 no con ese nazismo atravesado. Si no, él tranquilamente puede decir, quita, quita de ahí, quita de ahí. Está así de él. Pero no más. Pero era absolutamente claro y absolutamente sincero. Le decía a la gente, retírese de esto. Usted no está para esto. Usted no está para esto. Pero no de una manera agresiva, sino de una manera cariñosa, amable, dulce. Y era absolutamente exigente. Exigente, exigente, exigente. Sin ser esta cosa dictatorial como la imagen del director que si grita y humilla y destruye a los estudiantes. Es un gran maestro. No, eso no existe. Y Epifanio además de eso era generoso. Y avalaba mucho si alguien tenía disciplina. Yo me acuerdo que él dejaba ejercicios en la mañana y yo me iba a trabajar en la tarde. Y a veces él se echaba la pasada por el teatro y miraba a ver quién estaba. Y ahí pillaba. Lo cual después hace que me califique muy bien. Califique no en términos numéricos, sino que tenga muy buenas, de muy buenas referencias. Y sucedió una cosa muy particular. Y es que años después, yo soy profesor de dramaturgia del posgrado de dramaturgia de la Universidad Nacional. Y uno de mis alumnos es Epifanio Areola. No puede ser. Sí, sí. Maestro, alumno y alumno, maestro. Y yo, maestro. Y él me dice, maestro. Entonces fue muy bonito. Claro, muy nervioso. Yo en ese momento, a Epifanio le debo mucho, yo tuve a los 19 años. Ah, tenía 19 años cuando entré a la escuela. De 19 a 20 años, lo sé, esa edad no se me olvida. Yo tuve un bar de salsa que se llamó La Ratonera. ¿Dónde quedaba? En la 66 con 11. Una zona muy salsera. Diagonal a los baños turcos del paraíso. Ahí yo tuve un bar de salsa. En esa época no había hora de zanahoria. Nosotros estábamos hasta las 4 de la mañana. Se fumaba dentro de los bares. No había nada. Y a las 7 de la mañana tenía escuela. Entonces era muy duro. Era muy duro. Durante una época fue muy duro. Yo llegaba, empecé a llegar ya destruido a clases. Y Epifanio me dice, o la noche o el teatro. Entonces, mi carrera como administrador, administrador y empresario de sitios nocturnos, quedó truncada por Epifanio Arevalo. Y le agradezco mucho. Ya ha mencionado, Fabio, dos veces a Marcela. ¿Allá se conoció con Marcela? ¿Cómo la conoció? ¿Y quién es Marcela? Yo me conocí con Marcela en la Escuela de Teatro. Marcela Valencia es con quien fundamos el Teatro Petra en 1985. Nosotros nos conocimos en la Escuela de Teatro. Ahí fuimos compañeros. Ella era muy buena actriz. Lo es sigue siendo. Fuimos compañeros de escuela. Luego fuimos novios. Luego fuimos esposos. Luego exesposos. Y ahí seguimos dándole. Dándole. Sí. O sea, nosotros terminamos. Al día siguiente teníamos ensayo. Terminamos de separarnos con trasteo y con todo. Y después ensayo. Entonces, momentos duros. Pero, digamos, el teatro tiene la fortaleza de que mantiene esas uniones y esas lealtades. Y sucedió una cosa muy particular y es que yo cuando estudiaba economía en la noche, yo tenía un trabajo que era reparar máquinas de escribir. Las máquinas de escribir para la audiencia eran como computadores que imprimían inmediatamente letra por letra cuando uno pulsaba las teclas. Y uno hacía trabajos así. Y ponía una hoja y a veces ponía papel carbón para que quedara en duplicado. Entonces, yo reparaba máquinas de escribir. Hacía mantenimiento más que una reparación. Entonces, así, a limpiar rodillos, las bandas, cambio de cinta, etcétera, que se montan los tipos, toda esa vaina. Y yo andaba con un maletín grande y un examen de la escuela era leer un pedazo del coronel no tiene que... del otoño del patriarca, de García Márquez. Y yo iba con mi maletín, adentro tenía el otoño del patriarca, cuando presenté el examen en la escuela. O sea, estudiaba economía de noche, me pedí el formulario en la escuela, lo guardé en mi maletín de reparador de máquinas de escribir. A los días me subía una buseta, me hice en la parte de donde quedaba la llanta, que a uno le queda así, que ese puesto me gustaba, porque uno ponía la maleta así y quedaba como con un escritorio para leer. Y aquí al lado había una mona, una mami, ahí, y uno leía ahí, de vez en cuando ahí, como miraba. Y me bajé. Cuando estábamos en la escuela de teatro, meses después, Marcela me dice, oiga, usted andaba con un maletín, café grande, y se sentaba en las busetas a leer el otoño del patriarca. Y yo, sí, me dijo, yo iba al lado, huevón. Yo iba al lado, y yo le dije, era usted, y me dijo, sí, era yo. Entonces, es como sin el destino, nos hubiera cruzado. Pero no hablaron en ese momento. No, 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 ¿quién se iba a atrever a hablarle a alguien? No, yo era incapaz de hablarle a una mujer, y mucho menos una buseta, con un maletín engrasado, que no era muy sexy. Claramente, bueno, pues vamos a hablar ahora de esa época de los ochentas, que corresponde a la época del teatro Petra, con la siguiente película en la que nos adentramos en una nueva etapa de Fabio. Terciopelo Azul Terciopelo Azul, un color fundamental en la vida de Fabio, es una película de 1986 dirigida por David Lynch, con Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan y Dennis Hopper, uno de los grandes actores de la historia. ¿Qué emociones le despertó Terciopelo Azul? Todas, todas, era la constatación de lo posible. Entonces, como la instalación de este universo calmo norteamericano, clase media, soñado por cualquier persona que se rompe con lo que sigue después de la instalación de este universo, soñado el zumbido de las moscas, la oreja. O sea, eso, como que es posible, es posible dentro de este universo realista, absolutamente inalterado, alterarlo con un elemento extraordinario. Eso para mí es como la primer clase de dramaturgia poderosa que uno ve y uno dice, es posible. Y luego, cuando uno ve la actuación de Dennis Hopper, que es, o sea, el expresionismo se le queda corto como a unos niveles de empate y de concentración y de exageración, aunque uno no lo ve exagerado porque está en los límites que el personaje necesita. Entonces, ahí es cuando uno dice que la actuación cinematográfica es tranquila, calmada, no haga gestos grandes. Cuando uno le dice, no haga eso porque eso es muy teatral. Y es que teatral uno no actúa así, ni en teatro también, eso es mala actuación. Entonces, cuando dicen que la teatralidad no sirve para cine, ¿cómo que no? Si todos los grandes actores o el cine o la televisión tienen formación teatral. Entonces, eso que hace ahí Dennis Hopper es brutal porque el personaje lo necesita. Posiblemente, el otro personaje no lo necesite y tenga que tener una actuación calma, inglesa, lo que dicen de la actuación inglesa contenida, que no expresa nada, que sin mover un solo músculo del rostro expresa todo posiblemente. Pero a nosotros no nos pidan eso, hermano. ¿Cómo nos van a pedir hablar sin manotear? Es muy difícil, es muy difícil hablar sin hacer gestos, hablar sin manotear o expresarnos. No, nuestra idiosincrasia requiere de otro tipo de realismos, de un realismo propio. Nosotros somos excesivos en ciertas cosas. ¿Y por qué no hacerlo ahí? Entonces, ver David Lynch es... Sí, son películas que uno ve y ve y ve y ve. Hasta Zizek todavía la ve y hace análisis de eso, de la escena de Dennis Hopper con Isabela Rossellini. Que claro, uno ya la ve y dice, uy, está pasadito. Pero estamos hablando de 1986. 1986, un año además clave porque un año antes habían creado el Teatro Petra. Sí, en el 85, claro. ¿Cómo lo crearon? Decidimos sacar, decidimos como juntarnos y armar un combo para montar una obra. Nos gustaba el teatro. No admirábamos muchos grupos, admirábamos el TPB, el Teatro Libre, la Candelaria, pero queríamos hacer otro tipo de teatro. Venía todo el teatro de los 70, que tenía una connotación política directa. O sea, el teatro, el mal llamado panfletario, pero que formó parte de una época. Tampoco queríamos pertenecer a eso porque ya esos lenguajes no significaban para nosotros. Entonces empezamos a buscar nuestro propio lenguaje. Entonces decidimos armar un grupo y escribir nuestras obras. Buscábamos la dramaturgia latinoamericana. Marcela Valencia hizo con su disciplina absoluta, hizo un estudio por todas las bibliotecas. O sea, la Luis Ángela Nacional y por ahí alguna biblioteca del Congreso. Empezó a buscar teatro, teatro, teatro y hizo un estudio de 100 obras. Las más modernas eran como el 75, 76. Estábamos en el 84, 85. O sea, no se conseguía nada moderno. No había internet. No había una posibilidad de conectarnos con lo más cercano que estaba moviéndose en el mundo. Descubrimos una obra venezolana que llamaba La quema de Judas, de un cineasta y dramaturgico que llama Román Chalbó. Claro. Román Chalbó. El pez que fuma. El pez que fuma. Y tiene la película también de La quema de Judas. Román Chalbó, que tenía la Santísima Trinidad, que era Chalbó, Cabrujas, Chocrón, que eran tres dramaturgos venezolanos que también escribían televisión. Bueno, hacían de todo, que tenían mucha reputación. Y yo empecé a hacer como la adaptación, adaptarlo a nuestro lenguaje, a los colombianos. Y eso se convirtió en otra obra y fue cuando lo llamamos el negro perfecto. El negro perfecto, como el negro, un manto, un manto negro que cubría todo. Duramos ensayando 18 meses. Quedamos muy bien ensayadas. Sobre ensayadas. Es como los atletas cuando se sobre entrenan. Sí, estábamos sobre ensayados. Eso se hubiera podido montar en menos, pero bueno. La encargada de la disciplina era Marcela. Entonces, la cita era todos los días a las 5 y 45 de la mañana en el Parque Nacional, en la cancha de hockey. Ahí estirábamos, estirábamos, trotábamos por el parque. Y luego nos íbamos a donde nos prestaban el espacio para ensayar, que a nosotros nos prestaban la Casa de la Amistad de la República Democrática Alemana. Que quedaba ahí en la 32A. Bueno. Entonces, ahí ensayábamos. Nos tocaba mover como 35 sillas, desocupar el espacio y después volverlas a poner. Pero ahí ensayábamos juiciosamente. Y bueno, el primer ensayo general duró 3 horas y media. Pobrecito, agradecemos mucho a la gente que estuvo ahí. Luego ya se le cortó. Se cortó, se estrenó con una obra como de 2 horas. Luego se le cortó más y quedó una obra de 1 hora y 35. Y ahí fue como nuestra aparición. El trabajo físico en el Parque Nacional lo seguimos haciendo durante 7 años. 7 años seguidos. Luego ya cambiamos de rutinas, de rutinas de entrenamiento. Pero siempre, siempre. Es exigente. De hecho, nosotros estirábamos adentro de la cancha de hockey y jugaban hockey. Y nosotros siempre le decíamos, nos salimos y ellos decían no. Era como si este estorbo que hacíamos le sirviéramos como una forma de entrenamiento. Nunca entendíamos. Y nunca fueron antipáticos con nosotros. Hockey en patines, ¿no? Hockey en patines de cuatro ruedas. Y ya, y nunca hubo un accidente, nada. Fue muy raro. Yo recuerdo eso y decía, ¿cómo estábamos nosotros ahí estorbando? ¿Cómo no nos sacaban? ¿Cómo nadie era antipático con nosotros? Bueno, también para entrenarse ustedes de actuar con obstáculos. Sí. Una constante del teatro colombiano. Pues para hablar de teatro y de cine, ya que estamos en el Cine Show, vamos a ver la siguiente película que introduce ese concepto. Doc Bill es una película del 2003 dirigida por Lars von Trier, con Nicole Kidman, que la vemos ahí muy hermosa, Paul Bettany y Lorraine Bacol. ¿Me equivoco si digo que esto es cine que parece teatro? Es teatro. Es teatro. Es teatro. Todo el concepto es teatral, porque no se está moviendo sobre referentes realistas. Entonces, todo está hecho a partir de convenciones. Convención de la puerta es, esto es un pueblo, es una convención, esto es una cocina, es una convención, esto es una autopista, es una convención, esto es una montaña, es una convención, porque todos desde el principio sabemos que estamos dentro de un espacio cerrado. Como cuando la gente entra a teatro, la gente entra a teatro o a ópera y sabe que no está en un castillo, pero establece la convención y dice, voy a jugar a que estoy en un castillo, voy a jugar a que esto es una mansión, voy a jugar a que esa mano si se lo corta, sí, voy a jugar a todo eso. No hay un referente de realismo como lo exige cierto cine. Entonces, para mí sí es teatral. Y es la constatación de que se puede, de que el cine no necesariamente necesita ese referente realista y si usted necesita hacer una marcha de 100 caballos, no necesita los 100 caballos. Puede hacer la alusión y no la ilustración. Entonces, eso para mí es como Lars von Trier, amado y odiado. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué no me ocurra a mí primero? ¿Por qué no lo hace? Claro, ya después que lo descubrí hace poco, uno dice, qué maravilla, esto como también tenía esta conexión con la gente de Dogma, y yo dice, esto es de bajos recursos, esto es hecho ahí, con el piso pintado, con pocos elementos. Cuando uno se da cuenta, el detrás de cámaras, todo es croma, el piso, los letreros son en croma, tienen unas grúas gigantescas, tienen un equipo de producción impresionante, tienen una postproducción bestia. Todo uno dice, ah, me engañaron. Pero, o sea, tienen una súper producción para que parezca que es una producción de bajo costo. Es impresionante. Y la historia es poderosísima, todo el arco que tiene, la narración es muy buena. Y Lars von Trier, pues, de verdad, siguen, de la trilogía de este tipo, creo no, esta es la mejor. Las otras, no, no, no están, están muy lejos. Y bueno, Lars von Trier siempre rompe. A veces es insoportable, pero... Eso dicen sus críticos. Así como el teatro se mete aquí en el cine, ¿el cine ha influido en los montajes de Fabio? No mucho, no mucho. En términos de narrativos, tal vez, digamos, en términos de cómo contar una historia, con historias fragmentadas, por ejemplo, que es una estructura que me gusta mucho, todo el combo Iñárritu, ¿cómo se llama el otro? Iñárritu, Arriaga, Cuarón. Todo ese combo, esa estructura narrativa a mí me gusta mucho. Porque juega mucho con la cabeza del espectador, o da la sensación de que juega con la cabeza del espectador, porque toda la audiencia siempre está conectando una cosa con otra. Y eso se agradece mucho cuando uno está viendo algo. Como cuando uno empieza a conectar, ah, ya conecto esto con esto, y conecto esto con esto, esto con esto, uno lo agradece mucho como espectador porque se siente inteligente. Y hacerlo, y crear esa estructura no es nada fácil. Sobre todo que no sea una estructura netamente técnica, sino que humanamente los personajes sí se comuniquen de esta manera. Eso hace que sea muy, muy poderoso. En ese término sí, todo Cuarón y obviamente Pulp Fiction, que es una de las historias iniciales. Todo parte de Short Cuts, que es la novela... El padre de todos es Short Cuts, que es literatura. Por supuesto. Pues bueno, acabamos de hablar de Lars von Trier. Veamos otro título que corresponde a este director danés. Bailarina en la oscuridad es una película del año 2000, dirigida por Lars von Trier, con Björk, la cantante islandesa, Catherine Deneuve y David Morse. La participación de Björk no solamente como actriz, sino como cantante, y eso me lleva a otro tema. ¿Es cierto que le gustan los musicales? A mí me encantan los musicales. Sí, yo viví en Londres tres meses porque fui a aprender inglés. Tomé un curso de inglés para adultos y evidentemente era el más adulto de todos. Pero no había muchos más adultos, ya me robaron. Sí, me da pena estar con gente tan chiquita, pero bueno, ya. Ahí quedé, con mi inglés todavía. Yo iba para seis meses, pero a los tres meses me acabó la plata porque me la gasté en teatro. Muy bien invertida. Y me la gasté viendo musicales. Me la gasté viendo musicales. O sea, yo iba a muchos musicales y a las obras del National Theater. O sea, iba a muchas cosas. Pero sí recuerdo particularmente los musicales estar en medio de una gran audiencia asiática femenina. Estaba ahí, y todos llorábamos. Entonces, sí, ahí vi muchos musicales y mucho buen teatro. O sea, se nota que allá nació el teatro. O sea, recorrí todo el sueño, el globo, el National Theater, el triciclo. Allá me vi 39 escalones, la original, en el teatro del triciclo. Sí, no, vi grandes, grandes directores. Empezaban las ventas de boletas por internet. Yo compraba las boletas por internet. Me acuerdo que pagaba como un absurdo. En esa época, pues, había ahorrado todo lo que había ganado en televisión durante un año. Y yo dije, voy a vivir en Londres seis meses y voy a venir con ese inglés. No, pues, pagando boletas de teatro y comiendo bien, esa vaina no aguantó. Y Londres. Y Londres, esa vaina no aguantó ni tres meses. Entonces, me tocó volver. Y yo dije, después vuelvo. ¿Estamos esperando volver? Sí, no. Ya no volví a hacer televisión, entonces. A propósito, ¿cómo terminó metido Fabio en la televisión? Por teatro. A mí el teatro me ha dado todo. Cuando digo todo es todo. Un director, se me recordó, como decía mi papá. Vio una obra que estábamos haciendo que llamaba Desencuentros, ocho retratos del amor. Y la esperaba, la segunda obra que hacíamos. Y dijo, oiga, yo quiero una serie para gente de teatro. Venga, chino, y me hace esto. En esa época no había casting. Los directores decidían. No eran los productores. Sí, me acuerdo mucho también. Una directora también me escogió para otra cosa. Después ya, sí, no había que pasar tantos filtros. Entonces, y me dijo, venga, y yo hice una cosa que llamó Asunción. Asunción, que era la historia de una mujer que vivía en un barrio, un barrio del sur. Lo grabamos en La Perse. Eso lo protagonizaba María Eugenia Parra y Juan Pablo Franco. Creo que era yo, hacía un taxista. Y había una particularidad y es que a mí me llaman para eso y me dijeron, ¿usted sabe manejar? Y yo, sí, no sabía manejar. En el mundo de la actuación. Y entonces, en La Perse, entonces me acuerdo que andaban los carros con dos taquitos para ponerle atrás, para arrancar en primera. Y ya, no. No iban a hacer la secuencia de todo el carro, sino solo la arrancada. La pasé mal. La pasé un poco mal con lo del carro y mal, mal la pasó a la gente que iba conmigo. Luego también hice una serie donde tocaba manejar moto y me caí como cuatro veces, incluyendo mi copilota, la que iba de copilota, que era Carolina Sabino. Me acuerdo una vez que íbamos en la moto, yo me caí, caí acá, Carolina Sabino allá, y vino todo el mundo a ayudar. Y todo el mundo pasaba por encima mío. Carolina, ¿cómo está? Y ya estaba ahí con la moto, solo se acercó el man de la moto y dijo, ¡Hermano! Se tiró la moto. Claro, era una 650, una bestialidad de esas. Bueno, entonces, eso fue lo primero que hice en televisión. Yo renuncié a esa serie. Pasé carta de renuncia. Me acuerdo que pasé carta de renuncia, todo formal. Eso era en Punch. Yo estaba dejando mi carta de renuncia. Y se me acerca Cáceres, que era el libretista de una comedia que estaba muy famosa en esa época, llamada Vuelo Secreto. Me dice, hermanito, es que se me retiró un actor. ¿Usted será que me hace un reemplazo? ¿Es para hacer un personaje así, todo teatral? Son tres, cuatro capítulos. Y yo, es que estoy renunciando a televisión porque yo creo que yo solo quiero hacer teatro. Y me dijo, venga, venga, venga. Ahí duré tres años. Haciendo Vuelo Secreto. Haciendo una comedia que se llamó Vuelo Secreto. Que hacía un personaje que le decían el triple papito. Que se creía muy bonito. Ese apodo me lo dijo un jefe técnico del teatro. Un jefe técnico. Un técnico que se llama Germán González, que llamaba porque murió. Yo hacía esa vaina y un día estaba montando luces en el teatro y me dijo, oiga, usted que es todo picado de bonito, diga que usted es un triple papito. Y yo llegué con eso a la siguiente grabación y se quedó. ¿Y se quedó? Y se quedó, sí. Bueno, pues prolonguemos entonces la mirada que le estábamos dando a los cineastas que vienen de Dinamarca. La cacería es una película del año 2012 dirigida por Thomas Vintenberg, otro danés, con Max Mikkelsen, ese tremendo actor que después emigró a Hollywood. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta película, Fabio? Hay una escena, una escena que es como un acto de dignidad. A mí de verdad, yo recuerdo exactamente estallar, estallar en la... Tampoco es que me la pague llorando, ya he dicho acá que yo no es que me la pague llorando. Sí, cuando él está acusado de algo y lo ofende como toda una comunidad y lo revientan, lo revientan y lo dejan tirado en la calle y el reventado vuelve. Es en un supermercado, él va a hacer mercado, lo revientan, lo sacan y él se vuelve reventado a hacer mercado. Es cuando uno dice, este man tiene dignidad. Y además, Max Mikkelsen es todo lo que uno quisiera hacer en la vida. Tiene una belleza particular porque no es una belleza tradicional, es guapísimo, es buen actor, es inteligente, hace lo que quiere. Es como un tipo muy... Si me gustaran los hombres, yo creo que sería Max Mikkelsen, el hombre de mi vida. ¿Tiene, por cierto, algún actor en teatro, en cine, en televisión, que sea un actor fetiche? Aparte de Max Mikkelsen, como cabe. Sí, claro, digamos, como nosotros crecimos con el trío Dustin Hoffman, Al Pacino y Robert De Niro, uno creció viendo esas bestias, pero de los tres para mí es Dustin Hoffman. Dustin Hoffman es para mí el que construye, el que construye poco a poco, o el que usted ve el personaje a los 10 segundos de empezar la película o de empezar la obra, porque le hizo muerte a un agente viajero, que es una brutalidad. Uno lo ve salir a los 10 segundos y uno dice, este man ya tiene el personaje. Es una brutalidad. Y sí, que esa particularidad también la tiene, el que se me olvida otra vez, el mono grueso que se suicidó, que... Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman. Él también tenía la particularidad que uno sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. De inmediato. De inmediato uno se conectaba con ese personaje. Sí, igual uno está influido por toda la línea norteamericana, que es la línea de cine que más le llega. Sí, uno puede decir Cosin Cedo o Klaus María Brandauer o los actores del bloque este. Pero, pues no, no. Vemos más cine gringo. Entonces, sí, uno tiene esas estrellas. Y de mujeres, evidentemente, pues ahí está, que también son de la misma generación, Glenn Close y Meryl Streep. Sí. Pero me quedo con Marcela. Marcela Valencia. Yo tengo aquí un libro que es escrito por un famoso dramaturgo llamado Fabio Rubiano, que se llama Soy asesino y padre de familia. ¿Qué tan diferente es escribir un libro, una novela, digamos, que escribir una obra teatral? Yo creo que quienes escribimos teatro no podemos escribir de una manera diferente, a mí me parece. Entonces, esto sale porque me llama el editor de ese momento de Planeta y me dice que si yo tengo una novela. Y yo dije, pues claro, todo el mundo tiene una novela que está escribiendo y que no ha terminado. Y yo le dije, no, eso tengo que clavarme, tengo por ahí en un año. Y yo le dije, ¿por qué no me escriba algo corto? Y yo le dije, de la única manera que puede escribir algo corto es como si, como a manera de monólogo. Entonces, en primera persona. Yo tendría que escribir en primera persona, que es como yo escribo teatro. Y me dijo, ¿cómo así? Entonces, improvisé un pedazo de algo, de algo y me dijo, escriba esa vaina. Y busqué apuntes, busqué cosas que tenía y empecé a escribirlo. Se lo entregué relativamente rápido porque yo me demoro mucho pensando, pero poquito escribiendo. Entonces, yo acumulo material durante años y escribo rápido. Entonces, le mandé eso rápido, les gustó mucho, segunda versión, con algunas cosas, corrección de estilo. Me corrigieron algunas cosas, yo cambié lo que, cuando me mandaron las correcciones, yo dije, listo, le cambié todo. Y me dijo, ¿seguro? Yo dije, sí, ¿por qué? Dijo, no, es que siempre que mandamos correcciones, los autores ponen problema. Porque su obra es, no sé qué, y como yo vengo del teatro donde uno cambia cada rato, no, eso se oye mejor así. Eso se oye mejor así, sí, quitemos este texto, pongamos esto, cambiemos. Uno está cambiando todo el tiempo, entonces, para uno cambiar, no, no significa nada. Entonces, resultó como un texto rápido y se publicó y ya. Fue muy exitoso. Y luego de ahí, ya quisieron hacerlo de teatro y es cuando sacan la novela gráfica de La Vida y Liebre. Ah, de la cual vamos a hablar más adelante porque ahora vamos a cerrar este pequeño ciclo de cine danés. La celebración o Festen, por su nombre original, es una película de 1998, dirigida por Thomas Winterberg, otro danés, con Ulrich Tonsen, Henning Moritzsen, pero sobre todo con el protagonismo del movimiento del Dogma 95. ¿Te gustaba ese movimiento del Dogma? A mí me gustó, a mí me gustó, me gustó eso, me gustaban los idiotas, me gustó Breaking the Waves, que todavía no era Dogma, pero estaba muy, estaba por esa línea. Me gustaba porque era con recursos mínimos, como estábamos acostumbrados los de teatro, entonces uno decía, la raza. El Dogma era que no utilizaban efectos especiales, que era quemar el hombro. Sí, con luz natural, que sí, ya. O sea, a veces uno decía, pues bueno, y se puede poner una luz, ¿por qué no? Entonces sí, se volvía Dogma. Pero me parece que marca un hito y se hacen cosas maravillosas, como Festen. Y sobre todo por, porque hay un momento crucial, una frase determina toda la historia. Y hay dos frases que a mí siempre me quedan pegadas. Una de la de Sexo, Mentiras y Video. En Sexo, Mentiras y Video, cuando la mujer le dice a James Spader, cuéntame un secreto. Y él le dice, soy impotente. Y ella dice, ¿cómo? Y dice que soy impotente, no puedo tener una erección en presencia de una mujer. Sí, entonces como que ahí, como que genera, cambia todo. Y aquí también es, hola, buenas, en esta fiesta familiar mi papá nos violaba. Entonces, como, ¿qué? Que me acuerdo mucho que él echa el discurso, él dice lo que el papá violaba, y alguien que está en la mesa, termina el discurso así. No está parando. Y el otro le dice, a ver. Entonces, sí, como una frase puede transformar todo. O sea, se instala una bomba absoluta y con eso usted tiene toda la historia. Que es un poco lo que uno insiste en dramaturgia. Es como, instale ya, instale el conflicto. El problema, que la gente dice, es que hay que buscar la acción. No, hay que buscar el conflicto. Si usted tiene un conflicto, usted ya tiene cómo vivir. Si el problema, si mire a ver cómo resuelve esa vaina y tome decisiones. Mi conflicto es que, ¿y ahora qué hago con esta vaina? ¿Qué hago? Ahí es donde está la verdadera atención. El público dice, ¿qué va a hacer este mano? ¿Qué va a hacer esta señora? Después de que le mandan semejante viajado. Entonces, a mí es uno de los elementos determinantes. Y ya, como lo cuente con efecto especial, como con todos los que tienen la Rontrier en Duckville. O como esto que está ahí con las famosas camaritas esas que tenían ese diseño todo. Todo chévere. Se puede contar la historia. Impresionante. En la solapa de este libro, describen a Fabio, además, con un montón de obras teatrales. Cuatro Premios Nacionales de Dramaturgia. Recibió el Premio Nacional de Dirección Teatral en 2013. Saradice obtuvo el Premio de la Mejor Obra. Y menciona títulos como Labio del Hiebre. ¿Cuál es el montaje más difícil que ha enfrentado Fabio Rubián? Más difícil, uno que se llamó Pinocho y Frankenstein le tienen miedo a Harrison Ford. Como su nombre lo indica. Para mí eso era como, yo dije, con esta obra va a cambiar la historia del teatro mundial. Y dije, le voy a meter todo. Y entonces vendí un apartamento que tenía. El único apartamento que tenía. No, pues un apartamento. El único apartamento que tenía. Cogí mis ahorros y todo se lo metí a ese montaje. Y dije, le vamos a meter toda esta vaina. Por ahí recibió como una beca. O sea, había una bolsa grandísima. Y creo que fue la última vez que yo hice producción idiota. O sea, que yo tenía la plata acá. Entonces, que se necesitaba, maestro, sí, vaya a cómpralo. Sí, va a cómpralo. No, que no, va a cómpralo. Va a cómpralo. Entonces, en un momento ya, ya se acabó la plata. Se acabó la plata. Hicimos el montaje. Se estrenaba en el extinto Festival Iberoamericano de Teatro. Y a las tres de la mañana se rompió un elemento que juntaba todo el sistema de cortinas en lo que estaba basado el montaje. Y yo dije, no importa, estrenemos. Estrenamos y empezamos a montar otra vez todo. Y obviamente no alcanzamos. Llegamos colgados al estreno. El estreno fue un fracaso. O sea, toda la inversión de mucho tiempo. Tanto de plata, de tiempo, de emoción, de todo. Yo había 22 invitados internacionales de festivales de todo el mundo. Que obviamente no fuimos a un solo festival. Sí, bueno, en ese momento. Al día siguiente, si te ha ensayo a las nueve de la mañana. Ese día es como el día que yo he dicho, yo creo que es el día más triste de mi vida. Después como todo se ha perdido. Todo se derrumbó. Me acuerdo que mi pareja de ese momento me regaló por el estreno un iPhone. El iPhone 1, el iPhone 0. Un teléfono. Me regaló un smartphone. Y yo lo recibí, lo dejé ahí. Yo dije, no me merezco esa vaina. Estaba destruido. Al día siguiente, llegamos a las nueve de la mañana. Limpié cosas, quité escenas, quité elementos. Y esa ya la función salió preciosa. Y duró media hora menos. La función salió preciosa. Ya no había ningún invitado internacional. Luego ya fuimos a otros festivales y nos dieron portadas y todo. Pero siempre quedó ese recuerdo. A partir de ahí jamás hemos estrenado nunca una obra sin hacer tres o cuatro ensayos generales con público. Fue una lección muy cara, pero fue una maestría, fue un doctorado carísimo en todo sentido, en hacer ensayos generales. Eso fue muy, 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 muy doloroso. Fue muy doloroso. La obra tiene una muy buena recordación en mucha gente. Incluso hay gente que vio el estreno y dijo, a mí me gustó. Y no, ¿cómo? Si es el peor día de mi vida. Bueno, pues ahorita hablamos de otra obra muy exitosa. Pero cerremos el cine y yo con la última película que es un poco más alegre. Matar a Jesús es una película del año 2017 dirigida por Laura Mora con Natasha Jaramillo, Giovanni Rodríguez, Carmen Sacocio. Yo me refería no a la película, sino al montaje que vamos a hablar más adelante. Pero hablemos un poco de la película. ¿Conoce personalmente a Laura Mora? Laura Mora es, sí, es una mujer admirable. Él, que tiene como una gran personalidad que se nota en su narración. Y digamos, dentro de toda la línea de historias o de películas sobre sicarios y eso, esta me parece que es como la que va más al fondo y al origen de la fractura social que genera este fenómeno. Y sobre todo la humanidad de los personajes. Laura Mora además es una espectadora muy fiel al teatro, ve mucho teatro, ha visto casi todas las obras del Petra. Y sí, la escogí, la admiro mucho. De hecho estaba yo, ¿será que escojo esta o escojo Satanás? Porque a mí Satanás es una película que me encantó además. Marcela Valencia hacía un personaje maravilloso. Yo creo que es el personaje que más me gusta de esa película. Me encantó y por Andy Bice y por Mario Mendoza y todo ese combo. Pero bueno, esta está mucho más cercana a esta época y me parece muy importante como todo lo que hace Laura. Y esa fractura social y esa violencia que se refleja ahí también de alguna forma tiene que ver con el otro montaje del cual quiero que hablemos que es Labio de Liebre, que desde su primer estreno en el Teatro Colón tuvo la gran acogida de público, es casi que un clásico. ¿Ese es un montaje más alegre o es más exitoso? Es un, claro, muchísimo. A Labio de Liebre le debemos muchas de las cosas que existen en este momento. Si tenemos una sede también es porque Labio de Liebre nos da la fortaleza para eso. Cuando vemos que es una obra que habla de paramilitarismo, de desapariciones, de masacres, de violencia, de procesos de paz, del estado actual, de nuestro estado actual de hace 50 años, desde hace 50 años, de víctimas, de victimarios, nunca nos esperábamos que llenara teatros de 800 personas, de 1.500 personas, como en el Teatro Nacional de Lima, como de que nos presentáramos en plazas para 4.000 personas. Eso cuando genera ese tipo de relación, uno dice, si es posible que el teatro independiente tenga una respuesta de la audiencia de esta manera. Si es posible que el teatro independiente sea comercial. Comercial no en el pensamiento, sino en su venta, porque uno quiere agotar la boletería. Y Labio de Liebre tiene la particularidad de que siempre agota. Cuando hicimos esa coproducción con el color, eso empieza como muy bien. Hay una cosa que se llama ISPA, que es International Society of Performing Arts. Entonces uno hace el pitch, uno echa su carreta, y nosotros echamos una carreta del montaje de Labio de Liebre, que después me enteré que cogieron ese pitch como un ejemplo de cómo se hace un pitch, pero nosotros ni siquiera habíamos oído hablar de la palabra pitch. Y nosotros lo grabamos, entonces lo hicimos grabado y hablado. Hicimos el pitch y se demostró interesada un poco gente del proyecto de Labio de Liebre, se demostró interesada gente de Corea, de India, de Estados Unidos, de todo, y el Teatro Colón. Y todos nos interesa mucho la obra, nos interesa mucho la obra. ¿Quién de verdad salió con algo? Fue el Teatro Colón. Manuel José Álvarez dijo, pásenme el proyecto. Pasamos el proyecto, lo estudiaron, lo estudiaron varios filtros, y después dicen, esta obra es durísima, pero vamos a hacerlo. Y hace la coproducción el Teatro Colón. Y es de las grandes bendiciones que hemos tenido. En el ensayo general de Labio de Liebre, fue el equipo del Colón, encabezado por Manuel José Álvarez, y vieron el ensayo general, todavía no estaba, estaba como en borrador, lo hicimos en un espacio, en el antiguo Teatro Libertador, un espacio que se consiguió para construir la escenografía, y cuando lo terminaron de ver, estaban como llorando. Nosotros, wow. Y Manuel José dice, me van a echar del Colón. Es una obra muy fuerte. Y yo dije, uy, me va a pedir que le cambie algo. Nada. Me dijo, no me dijo nada, siga. Yo, pero ¿qué? Me dijo, no, siga, siga. Y al día del estreno, pues todo el mundo estaba nervioso, pero ahí empezó a funcionar eso muy bien. Y empezó a llenarse, a llenarse, a llenarse. Entonces nosotros llegábamos al teatro, había cola afuera, entonces era como, oh, sí, yo me sentía en Londres, ¿dónde están las asiáticas? Y yo me sentía como, wow, estamos llenando teatros, como que no nos la creíamos. Y después decían, abrimos tres funciones más, y me mostró el computador, mire, abrimos tres funciones más hace una hora, y ya está la mitad de la boleteria gota, y nosotros, ¿no, qué está pasando? Esto es como un sueño. Y nos empezó a ir muy bien, y ahí, pues, ya con esa fortaleza, ya pues, metámonos en una sala de teatro. Cuando yo había visto esa sala, había visto esa sala, Carlota ya no la tenía. ¿Vara Santa? Ah, antigua Vara Santa, que ya había sido templo teatral, porque Vara Santa es un grupo importantísimo en el teatro colombiano. Pero eso ya la tenía Carlota ya, ¿no? Yo fui con Marcela a ver la casa. Primero yo la vi como tres veces, luego fui con Marcela y ella salió y vio esa casa. Y dijo, pero Fabio, ¿usted para qué se pone eso? Acuérdese de Pinochet y Frankenstein. Y este, con esta vaina, no, esto tan grande. Entramos al primer piso y dijo, sí, no, pero está muy bonito, pero, Fabio, ¿esto cuándo lo vamos a pagar? No sé qué, segundo piso, los salones. Está muy chévere, pero ¿para qué nos ponemos a soñar? Apenas subimos al escenario y dijo, esto tiene que ser nuestro, Fabio. Esto tiene que ser nuestro, yo no sé cómo. Y, bueno, empezamos a reunir plata. La primera cuota era de 500 millones. Yo tenía en mi cuenta 5 millones. Un par de ceros. Y empezamos a reunir de muchos lados, pagamos los primeros 500 millones y después los otros 1.200. Que, bueno, fue gracias a... Todos los bancos nos rechazaron. Todos los bancos tradicionales nos rechazaron. Menos uno, que fue Banco Oldex, que es banca de segundo piso. Uno no puede hablar bien de los bancos. De Banco Oldex, yo sí puedo hablar bien. Y gracias a los otros que nos rechazaron, porque ahorita estaríamos clavados. Porque vino la pandemia, además. Porque vino la pandemia y Banco Oldex nos da 9 meses de plazo, no nos cobra ni intereses ni cuota. Y se acabó, y llegó enero, y nos dijo, les damos otros 12 meses. Eso no nos lo hubiera dado ningún otro banco. Nos da por ahí 3 meses y después nos cobran los intereses, como nos toca con las otras deudas. Entonces estamos como... Y son súper respetuosos. Son súper respetuosos porque posiblemente estamos ideológicamente en orillas distintas. Sí, por ejemplo, hace poco me llamó alguien del banco, me dijo, Fabio, ¿tú nos puedes colaborar en una cosa? Yo me demoré un poquito en responder. Y me dijo, tranquilo, pues no es nada del gobierno. Y no, era para una clase, o sea, súper respetuoso. O sea, fue una cosa muy particular. Y creo que es la primera vez en la historia que un grupo de teatro independiente tiene una negociación tan alta con un banco. Este sería el final ideal de esta charla, pero yo quisiera preguntarle finalmente a Fabio, ¿cuál es el siguiente reto? Ya después de que tiene su teatro, que volvió a reabrir, que ha sido tan exitoso, ¿cuál es el siguiente reto de Fabio Rubiana? No pagar la deuda de esa casa porque la debemos toda. La debemos toda, estábamos muy bien en las cuotas, estábamos perfectos. O sea, un grupo de teatro independiente que tiene tres cuotas adelantadas del banco. Llegó la pandemia y eso se lo comió de una. El pagar la casa y tenemos muchos proyectos. Estamos como, tenemos una nueva coproducción con el Teatro Colón, estamos en temporada con el interrogatorio ahí, que se está llenando además. Que somos solo Marcela y yo, que es un sueño que cumplimos de poder estar los dos en escena. 36 años ya vamos trabajando y nunca hemos estado los dos solos en escena. Tenemos una nueva coproducción con el Colón, que se estrena el 15 de julio, que se llama Historia de una oveja. Y tenemos un plan mucho más grande, pues queremos que el Teatro Petra se convierta en un centro cultural. Pues ya lo es de alguna manera, pero queremos que establezca más conexiones, que no todo sea con Teatro Petra, sino establecer conexiones con otros grupos, que ya lo estamos adelantando. Y organizar, y estamos organizando un evento muy grande que involucra 44 agrupaciones. Entonces, sobre todo, no en términos de festival, porque abundan los festivales, sino más en otros términos que generen muchísima más circulación de los diferentes grupos, porque de verdad hay una creación naciente impresionante. Todas las nuevas generaciones, los que están saliendo de la Universidad del Valle, de la ASAP, de ese tipo de escuelas, es muy preparada. Están haciendo muchas cosas y hay muchas cosas por hacer. Entonces, sí creo que el teatro colombiano necesita expandirse y necesitamos armar combo y no que cada uno empiece a luchar por su pedacito. Necesitamos ser una estructura muy sólida como movimiento. Pues maravilloso. Yo creo que eso se merece un aplauso. Muchísimas gracias a Fabio Rubiano por estar en el cine y yo, y sobre todo por persistir en su actividad teatral. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Marcela, que por ella es que estoy, por el equipo que conforma el Teatro Petra, es que seguimos acá. Claro que sí. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos a que estén pendientes de la programación de los 50 años de la Cinematica, que comienza su celebración en estos días. Y los invitamos también a suscribirse al canal de YouTube de El Tiempo, a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar pendientes de la próxima edición de El Cine de Yo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.